En el caso guatemalteco, la verdad es que también sigue persistiendo esa problemática que Jenny nos decía desde Costa Rica. Desde el 2016 se hizo un esfuerzo por aprobar una nueva ley de carrera judicial. Nosotros no tenemos un consejo del Poder Judicial de manera constitucional como la mayoría de estados latinoamericanos, sino realmente se centran muchas funciones administrativas en lo que es la Corte Suprema de Justicia, que es quien dirige el Poder Judicial. En buena medida llegamos a esa aprobación de esta ley, sin embargo en la actualidad su implementación se ha topado con algunos obstáculos de naturaleza política y sobre todo en que la Corte no ha permitido del todo despegar a este consejo la carrera judicial. A la actualidad, por ejemplo, los procesos de selección de entidades del Poder Judicial, como la supervisión de tribunales, juntas de disciplina, evaluación de desempeño están interrumpidas porque se presentó una acción constitucional de amparo para interrumpir el proceso porque se había llevado con vicios y la misma Corte Suprema lo detuvo. Es decir, en esa guerra ya entró una batalla entre lo que es la Corte Suprema y el Consejo de la Carrera. En eso prácticamente esa medida de quitar las funciones administrativas o separarlas de lo jurisdiccional sigue siendo un dilema que requiere hasta reforma constitucional en el caso guatemalteco y que lamentablemente el año pasado, que se impulsó por parte de instancias internacionales y poderes del Estado, no pudo llevarse a cabo. En el caso de la organización y gestión de otras instancias del sector justicia, el Ministerio Público es la institución tal vez que muestra pasos muy adelantados. También en el 2016 se llevó a cabo una reforma importante en su ley orgánica. Ha instalado, ha apostado más a la especialización del fenómeno criminal en el sentido de ampliar, digamos, la creación de fiscalías especiales o de sección que se acotan a determinados fenómenos criminales de distintas variables, de distinta económica, de población vulnerable, también, digamos, de perspectiva de género y sobre todo también en materia de distintos tipos de fenómenos criminales que ajejan a la cotidianidad guatemalteca. En ese sentido, y con eso quiero cerrar porque no me voy a tener mucho el tiempo, y me parece a mí que es una reflexión que desde el Instituto hacemos nosotros porque nos encontramos en un momento político álgido en el caso guatemalteco y creo que si uno ve los periódicos guatemaltecos entendería, digamos, y es realmente que en el caso guatemalteco, distinto, digamos, a todos los estados latinoamericanos, tal vez el caso hondureño se parece ahora un poco, nosotros hemos tenido el apoyo en los últimos 10 años de una Comisión Internacional de Naciones Unidas para poder desarticular lo que son cuerpos ilegales y clandestinos incrustados en el Estado. Se le conoce como CICIG. Es un experimento realmente mundial que ha funcionado bastante bien durante los últimos años, sobre todo del boom del 2015, que llevó, digamos, a destapar casos de corrupción donde estaban implicados altos funcionarios y, en hecho, el expresidente y la ex vicepresidenta. Se ha continuado, digamos, en esos casos de investigaciones, casos muy fuertes, casos donde están ligados empresarios de la élite económica, altos dirigentes de partidos políticos tradicionales, juntas directivas del Congreso de la República completas en prisión preventiva, y prácticamente se ha llegado al punto en este momento, y con eso es una reflexión final en el caso guatemalteco, donde el actual presidente de la República tiene una puna directamente contra la Comisión y ha hecho todo hasta en Naciones Unidas por desmantelarla y también afectar las investigaciones que ha dado a cabo el Ministerio Público. Si me lo preguntan a mí, pero no sé, este es mi criterio y es el criterio de la organización que yo represento, que es el criterio que compartimos en la sociedad civil guatemalteca, es en buena medida, de las organizaciones sociales, mejor dicho, en buena medida no estamos listos para que SICIG abandone el país. Sin embargo, el presidente de la República hace dos meses anunció que no va a renovar su mandato y prácticamente la Comisión termina su funcionamiento en septiembre del próximo año. Esto es un momento complicado en el país porque todas las leyes de regresión están puestas en la mesa y con un Congreso que uno de cada cuatro diputados está sujeto por investigación penal, lo único que está pensando es en legislar en sus intereses. Y sobre todo porque esa instalación de capacidades no se ha llevado del todo. Hemos encontrado algunas y algunos jueces valientes e independientes que han podido juzgar, pero son la excepción. Hemos encontrado a fiscales así también, pero son la excepción. Y realmente esa metodología de investigación, de poder llevar a cabo grandes casos de criminalidad económica y corrupción, solo ha sido posible por la voluntad política de las últimas administraciones, de las fiscales generales, son tres ya, de hecho las tres han sido mujeres y la actual también está en esa línea, y sobre todo el papel que ha acompañado la Comisión. El caso de Guatemala merece un especial análisis en ese sentido porque este tema de CICIG o la MASI en Honduras, que ya también tiene un rol importante, que de hecho en México se está discutiendo la posibilidad, creo que en El Salvador algunos ya lo están anunciando, la posibilidad de una comisión de esta naturaleza, se pone en juego ahora porque realmente, y eso está relacionado con la reforma profesional penal que se llevó desde hace más de 25 años en el caso guatemalítico, ha permitido las condiciones para poder perseguir este tipo de casos y este tipo de gente que nunca había sido tocada por el sistema penal. Así que esa es la reflexión y donde creo yo que supera, digamos, la mirada técnica de lo que podamos entender de la reforma judicial, pero que tiene una connotación política que no podemos obviar y que es importante discutirla como ciudadanos. Muchas gracias.